Hey, tráeme una botella y ponme esa salsa que dice... Producción es... Yo, José Ángel Uca Atravesé la noche hasta tu casa Partí la luna en dos como muestra de amor Te doy mi serenata Real hasta la muerte A veces me pregunto si es normal llegar al cielo sobre un beso Si el infierno es esta angustia que me queda cuando no me llamas tú A veces presiento Y lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor Para ser feliz en el amor tienes que hallar a un corazón Rafa Hernández Que sepa querer igual que tú Ni menos ni más igual que tú Con la misma fuerza de tu amor Como tu amante o tu amigo A diferencia Siempre quiero estar contigo Del estado anzuate Siempre seguir adelante Como tu amigo o tu amante ¿A dónde irás sin mí? Ay ¿Quién llenará, quién llenará, quién llenará el espacio? Ahora que no estás aquí ¿A dónde irás sin mí? Nos necesitamos Nos necesitamos, mi amor Si yo no sé ¿A dónde vas a ir sin mí? ¿A dónde voy a ir sin ti? Escuchas la mejor salsa La mejor salsa La mejor salsa ¿A dónde irás sin mí? Y pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven caminaba Cabizbajo y luciendo arrepentido Él era la causa de una discusión familiar De la que nos enteramos Al oír al señor Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte En las mezclas En las mezclas DJ Rafa Hernández Espero que estés Contenta, feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices Ha llegado el fin Me duele tu adiós Pero él te ofreció Un castillo de oro Yo solo mis sueños Y un pequeño apartamento para todos Procura fingir Que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó La cicatriz pequeña que adorna tu espalda Pídele a Dios Que si él te lleva a punto de arañar el cielo Que bajes la voz Para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamante Esté te ha prometido Soborné tus ansias Cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles Se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor Que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance Morirá en silencio O a ver como le hago Para sanar el vicio De sentir tus labios Rodar por mi piel Besando cada espacio De mi anatomía Brindando mi vida Que ni siquiera aceptarlo Hoy pierdo a la reina De mi fantasía Respuesta, respuesta para comprender Porque queriendo demasiado No se nos da lo que esperamos Respuesta, respuesta para interpretar Porque queriendo de a poquito Nos quieren más de lo previsto Se nos da más de lo que damos Para ser feliz Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidí todo y que nunca más Más Nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo De ese dulce amargo Cuando sé Lo que siento Cuando tú te vas En tu mano está mi corazón Lo dejas caer sin compasión Miras con desprecio Tanto amor Y Creo que bastante soporté Acabé esta locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Una vez más Aquí Currando las heridas De este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Me acostumbraste a entender Tu silencio Tu silencio Correr por tus manos Sentir Por tu piel Fuiste universo En mi mundo pequeño Y yo fui tu sombra Más sombra y más fiel Supe leer de palabra a palabra Y hacerme tan tuyo Que yo No era yo Que yo no era yo Y sé que mi cuerpo Se encierra tu cuerpo Y el tuyo se asimiló Y ahora te vas Y ahora te vas Y ahora te vas Y yo no te puedo seguir Tanto de ti Tanto de ti Mal hecha de pedaz Yo sigo para siempre en ti Si ya lo sé Todo irá bien Dios mío Que estúpido fui Producción Producción José Ángel Oca Esta noche Yo quiero decirte Que estás muy bonita para mí Estás tan atractiva Que hasta siento celos De quien te mira Hoy te traje rosas Quiero con tus pétalos llenar Este inmenso momento Si supieras mi amor Lo feliz que hoy me siento Toma mi mano Dame tu mano Yo quiero abrazarte Discúlpame Si por cosas que pasan Me faltan detalles contigo No es que no te quieras Te lo juro mi amor Son pequeños olvidos Tú eres en mi vida Mi más hermoso motivo Tú lo llenas todo Cada rincón de mi existencia Eres lo único que tengo Lo que disipa mi tristeza Eres lo que me preocupa Mi más honda reflexión La inquietud que me domina Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Uy, Dios mío Háblale Yo Atravesé la noche hasta tu casa Partí la luna en dos Como muestra de amor Te doy mi serenata Y aquí te entrego el alma Te canto casi mudo Rasgando mi guitarra Como muestra de amor De amor oscuro Burlando la inclemencia de la noche Soñando con la luz de tu mirada Anduve los caminos más maltrechos Saltando en palizadas Saltando en palizadas Para cantarte Estas palabras de amor Quiereme que soy dueño Quiereme que soy dueño del azul que tiene el mar De la brisa fresca bajo la sombra del palmar Quiereme que te amo de las estrellas un collar Y serás la envidia de las muchachas del lugar Una casita blanca Te voy a fabricar Y de margaritas el patio voy a llenar Quiereme que te quiero Quiereme que te adoro Y si tú no me quieres Mejor yo muero solo Mi amor por ti Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo DJ Rafa Hernández Sin diferencia Aquí donde me ves Una vez tuve un amor Que era mi vida Así como me ves Yo la tuve que olvidar Con el alma que atrizas Y ahora siento que Con el tiempo el corazón Cierra sus heridas Cuando un amor dice adiós No es que el mundo se acabó Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aliquida Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Te aseguro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrata de existencia Y hasta pierde la cabeza Y hasta pierde la cabeza Pero después se cura Uno se cura No sé si a ti Te pasa algo que a mí Mi cuerpo está repleto De tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado De tus besos Producción José Ángel Oca Ya ha sido sido triste Estoy sin ti Me acerco a la ventana Te recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives Para darte Si reservas Yo te di Todas las noches De mi amor Y viví Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás Que volver Cada vez Otra vez Tratándome así Con tanto temor Y censura Llego a creer Que dudas Que no estás segura De mi Yo sé Que no soy Un tipo de amante Perfecto No soy en verdad El gran ideal El gran ideal De tus sueños Yo puedo equivocarme Como todos los demás Y lo acepto Pero cuando se quiere Con el alma de verdad Se olvidan los defectos Yo puedo equivocarme Como todos los demás Y lo acepto Pero cuando se quiere Con el alma de verdad Se olvidan los defectos Rafa Hernández Que los no perdonan Al agua Ni a las algas Ni a las sal Ni a la sal Tu lenguaje Maldito pescador Olvídate de ella No quiero No quiero compartir su corazón Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar ¿Por qué? Esperar 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 ¿Por qué? En la orilla Que vuelva Miguel Se escapa de mí el amor No encuentro la solución Ni a dónde voy De golpe De golpe todo cambió Y tanto amor que creció Porque acabó Vivimos momentos de felicidad Pero terminamos en la adversidad Es un amor marcado Desecho destrozado Ni tú ni yo tenemos culpa Somos víctimas De un gran error Quiero encontrar Ese amor tan deseado ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo Me llegará Solo lucho por hallarlo El demonio Si seré recompensado ¡Háblale! Nueva luna se ha posado Si el que estés muy cerca de mí Solo basta con un beso Para hacer de nuestro lecho Un volcán en erupción Cantaré todas las tardes Antes de ocultarse el sol Cantaré por nuestras vidas Cantaré por nuestras vidas Porque estén llenas de amor Te daré todas las flores Del jardín primaveral Cantaré de mil colores Como un niño En su pincel Nuestro hogar Tienen los ojos del amor Y tu mirada Trae un matiz angelical Tan descarada Tienen ese rostro del amor Tan inocente Pero te vuelves un volcán Tan de repente Te lanzas sobre mí Me tomas por un terror Y soy feliz así Así te quiero No Tú eres un demonio Un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme El sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Cuántas veces Te dije Que a lo nuestro Le faltaba vida Que era justo y necesario Darse más amor a diario Que sin besos La piel se marchita Cuántas veces Te dije Que le dieras Rienda suelta a la pasión Que me amaras Sin fronteras Que te dieras Toda entera Cuántas veces Te lo suplicaba yo Yo tenía sed de ti Y eso a ti no te importó Lo siento Ahora es tarde ya Es tarde Tarde para amar de nuevo Y recuperar lo nuestro Y recuperar lo nuestro Es tarde ya Es tarde Nadie detendrá mi vuelo Mi felicidad es primero Es tarde ya Para poner el corazón Y Tarde ya Para la reconciliación Hoy Hoy Me siento triste Hoy Me ha maltratado Y la tristeza Fiel compañera No me deja No me deja No me abandona Le entregué mi amor Pues yo la amaba En falso pisé No supe entender La va a pagar La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo La va a pagar La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Todos lo sabían, menos yo Nadie dijo nada, quizás por temor Y la escuché, mientras hablaba Y se reía, de mí se burlaba Esa mujer, la que yo amaba La muy ingrata, faltó a su palabra De ser fiel No, no se juega así Con el amor, con el honor de nadie No, no se juega así Con el amor, con el honor de nadie Regálame un momento, un poco de tu tiempo Solo un momento, por favor Que hay algo que me ahoga Y si no te abra ahora yo Puede estallar en mi corazón Regálame tu aliento Y apóyate en mi pecho Quiero sentir tu corazón Regálame tu boca, para que me conozcas Regálame tus besos, que es todo lo que quiero Quizás despierte en ti el amor Porque el amor es sincero Porque el amor es sincero Despierta cada un beso Regálame tus besos, que si ellos me muero Regálame un poco de amor Tú tienes el remedio Para este pobre enfermo Que está perdiendo la razón Anda, no te intimide Que el que se muere aquí soy yo Regálame un momento, un poco de tu tiempo Solo un momento, por favor Que hay algo que me ahoga Y si no te abra ahora yo Puede estallar en mi corazón Regálame tu aliento Y apóyate en mi pecho Quiero sentir tu corazón Regálame tu boca, para que me conozcas Regálame tus besos Regálame tus besos, que es todo lo que quiero Quizás despierte en ti el amor Porque el amor es sincero Despierta cada un beso Regálame tus besos, que si ellos me muero Regálame un poco de amor Regálame un poco de amor Tú tienes el remedio Para este pobre enfermo Que está perdiendo la razón Anda, no te intimides Que el que se muere aquí soy yo Regálame tus besos, regálame un momento Un beso tan solo yo quiero de ti Para sentirme feliz Regálame tus besos, regálame un momento Regálame tu boca, también tu aliento Y verás lo que por ti siento Dame un poco de tu tiempo Solo un momento por favor Que hay algo que me ahoga Regálame tus besos, regálame un momento Porque el amor es sincero Despierta con un beso Regálame tus besos, regálame un momento Tú tienes el remedio para mi corazón Regálame un poco, un poco de amor Regálame tus besos, regálame un momento Anda, no tengas miedo Dedícame un momento, que es lo que quiero Oye, regálame tus besos, que si ellos me muero Regálame un poco de amor Tú tienes el remedio para este pobre enfermo Que estás perdiendo la razón Anda, no te inscribiré El que se muere aquí soy yo Regálame un momento, que no te inscribiré No te inscribiré, no te inscribiré